soneto número 66 de la obra 100 sonetos de amor del gran poeta pablo nerudo leído por guillermo piedraíta no te quiero sino porque te quiero y de quererte a no quererte llego y de esperarte cuando no te espero pasa mi corazón del frío al fuego te quiero solo porque a ti te quiero te odio sin fin y odiándote te ruego y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un cielo tal vez consumiré la luz de enero sin rayo cruel mi corazón entero robándome la llave del sosiego en esta historia solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero porque te quiero amor a sangre y fuego